¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy Pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos hoy les traigo un vídeo quizás interesante para algunos fíjense que de esta forma es que son medio precisas estas armas medio precisas tengo que caminar muy recto para que hagan daño esperar que no se calienten utilizarlas de esa forma porque si no son muy poco precisas y no funcionan del todo vamos a tratar de estudiar ese Wayland para que no siga Wayland se sigue sanando a sí mismo fíjense que son muy imprecisas las Scorch, las Scorch son mucho mejores que estas armas ¡Sí gente! les voy a hablar de las armas que pienso que son mejores que estas Atomizer, las criogénicas tienen un daño por segundo elevado son muy buena opción si estás en ligas altas todo el mundo las está utilizando las Scorch también son muy efectivas aunque son más efectivas de cerca este es este es el mismo que estaba ahorita vamos a decir me lo puedo bajar con estas armas no son tan precisas ya comienzan a fallar demasiado y pues se vuelve se vuelve un fastidio utilizarlas no es mi forma de utilizar un arma quien coño me está haciendo tanto daño coño su madre no lo vi o sea no lo vi me agarró por la espalda me llevo me llevo a las stand y me jodió el robot completamente fíjense que no hacen tanto daño como se piensa tengo nada más una ya ya no se puede hacer más nada ya este robot no me sirve voy a cambiarlo pero más o menos así es que funcionan no las veo como unas armas para ir de frente y hacer daño las tengo equipadas y no me funcionan del todo voy a tratar de pensar hacer un poco más de daño ese es un espaldero vamos a ver si podemos hacerle algo de daño con la habilidad que el mismo se mate coño su madre y con un solo arma vamos a ver que le hacemos disparame 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 no me hay que disparar pero vamos a que me mate porque ya ya matame matame mal ok esta combinación es algo loca como ustedes saben a mí me gusta demasiado el el Ares lo sigo pensé que venían esas bordes por mí y abrí el escudo fue algo innecesario porque al final no venían por mí eso es un urbana el Ares me parece que sigue siendo bastante útil en el campo de batalla no sé ustedes gente pero a mí me parece que sigue siendo bastante útil su escudo es impenetrable y con los robots que vienen a continuación que se transforman en armas etcétera etcétera creo que este robot va a ser bastante bastante útil en el campo de batalla me pueden dejar sus impresiones en la caja de comentarios ustedes siguen utilizando el Ares yo en verdad que lo sigo utilizando y me parece que hace un buen daño tiene dependiendo de las armas que le coloques tiene un buen performance entonces se lo recomiendo totalmente yo tengo esta esta combinación algo loca que se me olvidaron cómo se llaman estas armas pequeñas pero son algo locas la combinación fíjense que le estoy haciendo fuente al Aomin vamos a ver mientras se cura vamos a terminar de subirlo perfecto uff viene otro Aomin eso es lo que abunda en este juego los Aomin es la meta del juego y creo que este está equipado igualito no puedo hacer más nada a ver escudo 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 no ya lo perdí yo trato de no perder tanto los robots tan rápido ellos están dominando la zona del aire lo que toca hacer es tratar de presionar las balizas vamos a ver si puedo ir hacia adelante y ayudar aquí al compa ya el compa está muerto pero no lo sabe vamos a ver si puedo hacer algo de daño las estornos son tan efectivas de esa distancia creo que son mucho más efectivas de cerca oh viene otro Aomin coño su madre todo el mundo ya sacó los Aomin y nos están ganando por las balizas creo que vamos a por esta batalla gente no me voy a dar muy mala vida mi equipo está mankeando yo también estoy mankeando vamos a ver si podemos hacerle algo de daño a este amigo si le despierto el enlace stand nos están jugando con las balizas con todo con todo no están jugando con todo voy a sacar titán a ver si puedo hacer algo todavía todavía no lo voy a dar por perdido vamos a ver si el titán le gusta también titán contra titán vamos a hacer el link ahorita con este leo lo va a hacer el link para que no no le caigan esto es un guabana vamos a estar pendiente del leech tenía la habilidad disponible pero ya fue muy tarde vamos a perder por balizas que eso es lo triste el leo está hacia adelante y este me queda joder vamos a joderlo nosotros el otro me está dando vamos a ver y recuperamos las balizas sorprendentemente mi equipo está haciendo un buen trabajo vamos a hacer link con todos los que pueda ya mataron al otro si lo mataron esto está potente esta batalla pensé que le íbamos a perder fue lo que me imaginé vamos a hacer otro link con mi amigo vamos a bajarle las armas ah me quedé sin armas ayuda a mí este leo este leo es un un brawler su madre me está mareando el leo porque tiene demasiada vida viene un titan kit vamos a seleccionarlo y a bajarle la vida para que no me haga mucho daño perdón el daño a las armas como ustedes saben este tiene la habilidad de uff está demasiado reñida esta pelea no sé ustedes gente pero está demasiado reñida este se metió con el laumin aquí y no sabe que se metió fue a la cárcel vamos a bajarle a un min porque también necesito sacugarme tengo las armas a nivel 1 pero me lo llevé gente no sé si ganamos no me acuerdo ganamos perfecto creo que este video lo voy a subir al canal porque está muy buena la batalla la depot perdida muchas veces como ustedes escucharon pensé que mi equipo estaba banco pero a la final ganamos no lo he hecho mucho daño bueno creo que hice bastante daño para los robots que utilicé como ustedes ven este titán el nodens yo se lo recomiendo si ustedes son de los que les gusta jugar en escuadrón es mi recomendación es muy bueno con esa faceta si te gusta salvar a tus amigos a tus aliados también es muy bueno se lo recomiendo pero con esto del robot nuevo del Hawk del halcón que va a sacar Pixonic el primer transformer pues creo que el Artur va a seguir siendo la mejor opción yo me imagino que el alcance de la habilidad del arma integrada de ese robot nuevo va a ser mínimo de 500 metros 600 metros si es un mata titanes si Pixonic no lo saca en el primer tercer con un alcance de 600 metros entonces significa que no quiere hacerle counter al Aumin me imagino que lo va a sacar con alcance de 600 metros para poder hacerle counter al Aumin y pues que la gente gaste dinero y lo compre porque el servidor está plagado de Aumin entonces lo lógico es sacar un robot que le haga frente que sea más OP y que pues la gente gaste dinero en comprarlos si te gustó el video si te pareció que la batalla estuvo bastante pareja estuvo bastante reñida me puedes dejar un grandioso like estoy subiendo contenido regular de este juego casi que semanalmente entonces nos vemos en un próximo episodio piloto bye bye chau